¿Pueden? Disculpenme, volvemos a empezarla porque yo quiero que esta gente linda me cante a esta cama como la está cantando me lo olvide, me voy a dar cuenta de tu amor no digas que fue el peor, pero no me puse a mi boca no digas que no soy yo, me parece algo verdad y yo no quiero seguir el círculo me está loco de ella y pensando en ti y me está pasando igual, me dejo de pensar en ti me levanto, pon tira la cabeza, me llamo por su nombre y yo no quiero seguir el círculo me salgo con ella y pensando en ti me siento que va a ser somos tu y yo, estamos con nosotros llamándonos el mundo es el amor somos tu y yo, estamos con nosotros llamándonos muchas gracias muchas gracias y yo te loscasti no sé y yo lo descripto y yo te loscasti no sé y yo me loible y yo te guiño es aquí dicen amor que quito Y yo no quiero seguir así Hablando con ella y pensando en ti A ti me está pasando y ya No lejos de que estaré en ti El día que me lazo Montigo la cabeza Lo llamo por su nombre Y yo no quiero seguir así Hablando con ella y pensando en ti El día que me lazo El día que me lazo El día que me lazo Montigo la hoja El día que me lazo Como estoy yo Hablando con ella y pensando en ti Que le dieron una costura Al cochecho por sus manos No sabe igual, no es como el tuyo Con ella y yo Con ella con tu país Yo no quiero los ojos Y pienso en ti Que siempre esperamos Somos tú y yo Estamos con nosotros Y amando con ella y pensando en ti Que le dieron una costura Somos tú y yo Estamos con nosotros Y amando con ella y pensando en ti Somos tú y yo Y amando con ella y pensando en ti ¡Esto casero que me lazo Y abandono en ti! ¡Neces! ¡Locas! 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 ¡Locas, disproportionos! ¡Locas! Muy bienûtie ¡Gracias papito Dios te amo! ¡Gracias!